Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, pues que me vaya de plata. Sé que al igual que yo esperaba algo más, pero bueno. No, estás en el podio de las mejores y eres siempre un orgullo para todos. Felicidades, Kimi. Chao. Pero gracias, estoy de verdad contenta, contenta por la barra, por habernos acompañado hasta el final. Me he motivado muchísimo, pero solo me concentré y dije, quiero cruzar esa meta, pero no me imaginaba la verdad. Le he dado todas felicidades. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Nuestra compatriota Kimberly García León nos da una gran noticia esta mañana. Peruana, tras ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo y es subcampeona mundial en la prueba de marcha atlética de 35 kilómetros en Budapest, Hungría. Además, otra peruana que también sorprendió en esta misma competición de marcha atlética en este Mundial de Atletismo fue Evelyn Inga. Que terminó en sexto lugar, y es que Perú tiene dos atletas entre las seis mejores del mundo, algo increíble. Y solo Perú y España logran que sus dos atletas que participaron en esta competición estén dentro de las diez mejores del mundo en marcha atlética en este 2023. Felicidades por la medalla de plata, por dejar siempre bien el nombre del Perú. ¿Cómo te sentiste hoy día? Bueno, muchas gracias. Bueno, me sentí mejor que a los 20 kilómetros la hora. Bueno, conseguimos la medalla de plata y de alguna manera estoy regular contenta. Bueno, no metieron tu récord, la española sí ganó dos veces, pero la performance que tú tienes no la has logrado superar. ¿Cuál es tu próximo objetivo en este año? Bueno, me quedan los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de París. ¿Cómo has sentido el calor? ¿Ha sido de verdad un limitante hoy día? No, la verdad es que el calor no me he sentido tanto ni en los 20 ni en los 35. Creo que ahora hemos gastado más. Ya, pero... Ya, perfecto. Kimi, ¿alguna cosa que quieras decir a todos tus fans? Porque el Perú se ha levantado en la madrugada para mirarte. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, les cuento que me vaya de plata. Sé que al igual que ellos te dan algo más, pero bueno. No, estás en el podio de las mejores y eres siempre un orgullo para todos. Felicidades, Kimi. Chao. Puesto 6, puesto 6. Muy bien, Evelyn. ¿Cómo te sentiste hoy día? ¿Qué tal tu experiencia en estos 35K? La verdad es que soy ascendente porque me estaba viniendo con un poquito de así de duda después de haber marchado los 20 porque me quedé un poquito lastimada a los especiales al hacer esos cambios de ritmo después de la penalización del día de este 20. Entonces, dije voy a salir con calma, tranquila, un ritmo cómodo y pues me puse el segundo pelotón desde el principio. Han salido, la verdad, súper tranquilos. Las chicas, no, no han salido súper rápido. Entonces, me acomodé muy bien hasta el kilómetro 20 y era mi objetivo pegarme ahí, ahí porque ya me sacía bien. Claro que tenía dolores así fuertes y dije, ay, no, como que lo único que dije, Dios, por favor, ayúdame, que no me doy la nada hasta la meta porque me siento muy bien así físicamente, ¿no? De acuerdo a los entrenamientos y todo. Y no me esperaba de haber repuesto seis. Solo dije, ve, disfruta de la competencia, tranquila. Y creo que las cosas así salen mucho mejor. En el 20 creo que me puse un poquito, ¿no? Porque era el gran objetivo, pero mira, como Dios es tan bueno que me ha recompensado y quedar en el sexto lugar que me imaginaba. Imagínate las top seis del mundo, Evelyn. Muy bien. ¿Y con la marca estás contenta o el calor? Porque fue un factor que, la verdad, es mi mejor marca personal. No me esperaba y... Pero súper tranquila, o sea, no lo he sentido el ritmo, pero estaba yendo a un buen ritmo, a un buen ritmo y eso me alegra muchísimo. La verdad que mi entrenador también está contento porque se ha reflejado todo el trabajo, todo el trabajo porque, como dice, vale la pena, ¿no? Diario estar entrenando y venir aquí, pues, a hacer, como dice, el examen final de todo el entrenamiento. Muy bien, Evelyn. Es un orgullo. Puesto seis en el mundo. Felicidades. Y nos seguimos viendo. ¿Cuáles son tus próximas competencias? Bueno, la verdad, ahorita vamos a analizar el nuevo plan, ¿no? Porque nuestro objetivo máximo es París 2024. Que ya clasificaste. Que ya clasifique con un buen tiempo que me ubica ahorita entre las 10 mejores del mundo también en los 20 kilómetros. Lamentablemente, en la prueba de 35 ya no va a haber en París. Pero, este, me alegra, me alegra que me ha dado nuevamente, o sea, es a esto por la técnica, pero realmente mi técnica está bien. Si no, aquella vez, este, fue un factor de presión también, ¿no? Sí, claro. Pero, gracias, estoy de verdad contenta, contenta por la barra, por habernos acompañado hasta el final. Me he motivado muchísimo, pero solo me consentí y dije quiero cruzar esa meta, pero no me imaginaba la verdad. Le he dado todo hasta el final. Felicidades, Evelyn, disfruta tu sexto lugar en el mundo. Gracias. Chao. Here we go of a medalist, García León. Kimberly García León, of Peru. She put up a stout, stubborn defence of her title for most of this race, but then had to give best to a quite supreme athlete on the day. A world record earlier on this year, in March, that was improved upon by today's gold medalist, María Pérez. But this has been, nonetheless, a fabulous performance from the Peruvian. García León, her full name, Gabriela Kimberley. García León takes the silver medal here in this glorious city, this glorious setting of Heroes Square. Her partner, Augusto Rodriguez, himself here, Budapest. It's now 27, it's predicted to get to 33 later on this afternoon. The early start, much appreciated by all these walkers. They're in their sixth place, is Evelyn Inga of Peru, the second Peruvian home. I'm sure she will be aware that García León lost her title, but gained the silver medal with a great walk. Just a few minutes. Well, the truth is that everything that I've passed in the 20 kilometers has served for me to be able to correct several details. And this time I was in the second peloton, very tranquil, until the 20th, the truth, adaptándome to a rhythm. And from there I was already passing, because until the 20th, I stayed in the position 9, 10. And from there I was, when I left 10 kilometers, I was aumenting the rhythm, and from there I was in the last two laps, which were 4 kilometers, I was going to pass to the seventh and the sixth. So, that gave me a good result, and we almost got stuck with several girls, and I was very happy to achieve this great result. So, I took advantage of the 35 kilometers test, and there was a reflection of almost three months, after having achieved the mark in the Olympics. We had like two months in preparation for this world, which I did in a certain part in Altura, in Juan Cayo, and then with my trainer in Arequipa. And, well, I'm really very happy, because I have given the objectives, and right now, I'm going to continue to strengthen all the tour that we're going to do in 2024 in Europe, to be able to continue, perfecting details, gaining more experience, and so, to be prepared for the Olympic Games. La actuación de García e Inga en Budapest es una muestra del progreso del atletismo peruano. Las dos marchistas son un ejemplo para las futuras generaciones de atletismo y de que el Perú puede competir con los mejores del mundo.